Jajaja No podía entrar en combustión No puedo sentir que pierdo algún deseo Se nos pudre la intención Que queda en el aire y no tiene besos Hoy, cuando me ves, recorreces Algo de miedo es peor No puedo perder, no puedo perder Un pan y pies, a tiempo y a veces Algo barco, quiero llover Todos los ojos en la piel Hay un Dios que es al cielo Y un momento que atrás del tiempo Y yo puedo aprender a hacer llorar Todos los ojos que nos quedan en la piel Renato עם Terrible Jos, cuando me ves, recorreces Algo de miedo es peor Voluckerte Un poco de miel, mano y pie, a tiempo y al revés, algo va a ser Quiero llover, con los dos los libros de vacío Hay Dios que nos alquiler, con el amor Y atrás al tiempo y yo puedo aprender a hacer llover Hay Dios que nos alquiler, con los dos libros de vacío Hay Dios que nos alquiler, con los dos libros de vacío Hay Dios que nos alquiler, con los dos libros de vacío Gracias por ver el video